Bienvenidos, bienvenida a otro nuevo video, me encuentro en Turín que tiene una superficie de 21 kilómetros cuadrados tiene 10.000 habitantes, en este momentito vamos a ir a ver un concurso muy bonito que es el palo encebado y más adelante vamos a ver el comelón de pupusa a ver quien se come más pupusa, eso es acá en las fiestas patronales de Turín estamos en Turín que tiene 3 barrios, tiene Turín 3 barrios tiene Turín, el tránsito, el socorro y la unión tiene 3 barrios Turín en este momentito están celebrando sus fiestas patronales en honor al patrono San José ya vamos a ir a ver el concurso del palo encebado el concurso del palo encebado el palo encebado del concurso a ver quien logra subir tiene 150 dólares arriba, en la punta, en la puntita ya tiene 150 dólares el que logra subirse hasta arriba se lleva 150 dólares le han echado manteca de tunco, dice manteca de cerdo o manteca de coche como le llamen el ambiente que se vive aquí en las fiestas patronales de Turín estamos en el concurso del palo encebado, ya va a comenzar vean como está el ambiente ahí están los muchachos que quieren darle pero nunca comienzan también es el concurso señores 150 el que se suba hasta arriba allá en la punta tiene 150 dólares ellos tienen que subirse a ver No lo hagan aquí. No, 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 no. No lo hagan aquí. No lo hagan aquí. No lo hagan aquí. No lo hagan aquí. Vamos a ver el aplauso del público para que se motive. No lo hagan aquí. No lo hagan aquí. No lo hagan aquí. No lo hagan aquí. Aquí está el chino. Acá en el municipio de Turín, señores, esto es el palo encebado, el tradicional. No lo hagan aquí. 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 No lo hagan aquí.